Oigan, miren, lo habíamos estado platicando y se lo habíamos prometido. Vamos a hablar de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Y más que hablar, va a ser ver, porque le vamos a mostrar las imágenes en pantalla, que son las imágenes de la cámara corporal de uno de los policías que acudió a la casa de la pareja. Vea. Ok, vamos a ver. Haley, antes de ir a la casa, ¿estás bien? ¿Es un problema de William Levy? 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 A ver, para que queden contexto, al parecer Elizabeth, que ahora está viviendo en un departamento con su hija, regresa a la casa donde vivían con William y su otro hijo y regresan simplemente porque la hija iba a recoger su ropa. Cuando la hija llega, ella asegura que adentro de la recámara de su papá, él tenía otra mujer. Le empieza a tocar, él abre la puerta y entonces ella dice que vio correr a los pies de una mujer. El papá la hace a un lado para que no se meta y cierra la puerta y le dice que no puede entrar ahí. Entonces es cuando ellos llaman a la policía porque lo que decía Elizabeth es que es su casa todavía, la casa donde viven sus hijos y que él no debería de estar metiendo a otra mujer a su casa. La realidad es que los policías entraron a la casa y no encontraron nada. Nosotros vimos cuando está cateando realmente a William para checar que no traiga ninguna arma. Entra junto con William a la casa y se da cuenta de que no hay otra mujer. Vuelve a salir y se lo dice Elizabeth, que Elizabeth venía con la hija y la hija es la que se va ahorita molesta porque ella dice que sí tienen el derecho de saber quién estaba ahí adentro. Y Elizabeth quería entrar también a verificar, pero los policías no la dejaron. Así mismo. Y los policías le dijeron también es casa del señor Levi y él también puede meter a quien se dé la gana. Así que lo triste ahí es ver a la hija tan angustiada con toda esta situación.